Diez, treinta y tres horas después llegaste a trabajar Tú me hablarás, yo escucharé En general somos personas bien caseras Nos gusta estar dentro de la casa Algunos con sus mujeres que ustedes tienen Nos gusta estar en la casa, solo Nos gusta escuchar música, escuchar libros En el fondo es un poco lo que dice Francisco Vivir una vida con eso constantemente Nos gusta ver documentales Nos gusta leer, nos gusta tocar la guitarra Por diversión en la casa Nos gusta a veces juntarnos con amigos a conversar Pero todo va rodeado o todo va en torno a la música De alguna u otra forma En el momento en que nos levantamos Nos ponemos el disco o elegimos la banda sonora para lavarnos los dientes Hasta que hay un claxon afuera en un auto que te marca un ritmo Que te puede ayudar en alguna cosa Se vuelve entretenido y la vida para nosotros es como así Y más allá de eso, eso es como lo pasatiempo A uno le gusta jugar la pelota A uno le gusta jugar videojuegos A uno le gusta el tenis A uno le gusta el sábado más en el clima ¿Y el ajedrez? El ajedrez, sí De hecho muchas veces cuando estamos grabando de repente Jugamos ajedrez entre medio como para despejarnos O cuando estamos trabajando incluso también de repente Una partida O sea, a nosotros dos por ejemplo nos gusta harto el Xbox Somos bien de esa onda Pero no, una cosa No sé Yo creo que el ajedrez es más mundial y más clásico Es de siempre Al menos los muchachos por ejemplo lo practican Los hermanos Durán, el ex hermano Desde chico ¿Cachai? Entonces eso a veces invitan a Gonzalo a jugar A veces invitan a mí yo a los juegos Para no perderlo siempre Pero el Xbox es menos social Y un poco más invasivo yo creo Como de lo que se refería a Francia De pronto cuando estamos grabando o cosas así Creo que el ajedrez sí sirve como para poner un poco la mente más en blanco Y solo tener como algo Como cuando uno está trotando Uno va trotando y va solo No, va con la mente en blanco Mira, uno sigue para pensar y ahora sigue para tontarse De hecho ellos dos son parejas Lo que pasa es que ellas obviamente nos conocen bien Y saben que no O sea, nosotros nunca hemos sido muy apegados a esa imagen de rockstar Nunca hemos comprado como ese cliché Está medio añejo igual Nosotros O sea, de hecho cuando llegamos a México Nos dimos cuenta que realmente En Latinoamérica podría haber gente que sí lo pensaba Digo Pero nosotros encontramos que no hay acorde de la realidad Digamos No, no O sea, para nosotros O sea, si me decís rockstar Pienso en mi Jagger En Bowie Una cosa así Entonces, no Nosotros nunca nos consideramos como dentro de esa línea Pero sabes O sea, yo creo que desde que nos conocían Sabían que eso Venía con el paquete Digamos O sea, eso no 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 es negociable La que no se amolda Me da vuelta y sigue Lo que pasó Lo que pasó por acá Es un trabajo con horario raro De partida Y de ahí para atrás Son Nuestro papá tiene horarios más ingratos que nosotros Claro Nuestro papá O sea, mi papá ha trabajado los últimos cinco años Desde los últimos cinco o cuatro Ha pasado el año nuevo, por ejemplo La Navidad, trabajando ¿Qué trabaja tu papá? Y tu mamá no le dice Oye, no Oye Claro O sea, le dice Oye, pero trata de pedirte un día Pero no tiene esa flexibilidad Digamos De hablar con el jefe Y decirle Oye, yo mañana no vengo Fue una sola conversación Y entendieron inmediatamente Que teníamos nosotros en mente Que no era Vivir la día del rock and rollero Irse a la capital Sino que para nosotros Desde hace tiempo Nosotros enseñamos En la casa de nuestros padres Por ejemplo Entonces ellos veían Que el rollo de nosotros Era crear canciones propias Volvernos más duchos En lo mismo Desarrollarnos como grupo Y mostrarle a la gente Y tener cada vez mejor Show en vivo Y esas cosas Crecer como grupo Y hacer un trabajo De verdad Entonces claro Al principio fue Nos vamos a Santiago Dejamos los estudios Los dejamos a ustedes Dejamos a nuestros amigos Adiós Pero que haber calpado Se van a morir de hambre Pero fue una conversa Y de ese día en adelante Ha sido De hecho Ellos han sido fundamentales En toda nuestra familia En nuestro desarrollo En nuestro apoyo Desde el principio Nuestros padres Mi mamá es Doña de casa ¿Son hermanos? Sí Mi madre es dueña de casa Mi padre es Meteoróloga Ok Mi papá trabaja En una empresa Siderúrgica Metalúrgica Y mi mamá Es asistente social O sea Nada que ver con la música No, nada que ver Pero son todos aficionados Pero mi papá era medio Aficionado Sí Tocaba guitarra clásica Por ejemplo Desde joven Siempre O sea De hecho En la casa Siempre había Bien instrumentos Mi papá Antes que comprar Una lavadora Compró Un piano Por ejemplo Un piano de cola Cosa que hizo llorar A mi madre En su época Porque había Digamos Necesidades mayores Pero Sí Siempre estuvo presente En la música De manera Como una afición Digamos Ninguno hijo De un músico profesional Claro Pero sí De amantes De la música Sí Nosotros agarramos La guitarra En nuestra casa Por nuestro padre Por ejemplo A él le gustaba Tocar la guitarra Y cantar Entonces nos dimos cuenta Que habían cancioneros Con acordes escritos Y ahí nos dimos Él de hecho Nos dibujaba Los acordes Pero fue Claro Nuestros padres Siempre hubo disco En la casa Una guitarra No se pueden quejar No se pueden quejar No se pueden quejar No se pueden quejar No vengan ahora Con que Pero ya lo están dejando de lado Tampoco está haciendo Muchos goles No se Yo le tengo cariño Al Monterrey Por eso Sí Le juega más de enganche Y le tengo cariño También Le estoy empezando A tener más cariño Ahora de Guadalajara Porque El rebaño sagrado mexicano Es que no hay extranjero El concepto lo encuentro Muy valioso Aunque muchas veces Se ha criticado El hecho de que Que sea tan así Que sean solamente Jugadores de Guadalajara Los que A veces merma En el conjunto Digamos A veces Podría mejorar Mucho mejor Traer un jugador de afuera También Y mejorar El desarrollo Pero el concepto Es algo que yo Admiro Sí Sí Con algunas cosas O sea Algunas palabras O sea Voy a sacar la chiqueta No pasa nada Pero también se usa Pero Ya aprendimos A hacer el Como para desenvolvernos Mínimamente A hacer la traducción Sí Lo que pasa es que Son como Fome En general Sí Porque era un chiste Cuando 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 Claro De repente Es como 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 El del chavo Del ocho De repente Se nos hace Un poco así Como Tanto inocente Sí Claro Yo sé Que es una cuestión Que a lo mejor Ustedes Para escuchar Un chiste chileno Van a decir Fue aburrido Claro Claro Pero Incluso Cuando hablan De humor picante Acá Humor picante En el fondo Como subió de tono Lo encuentro Super inocente Sí Incluso Cuando nos molesta Con nuestro país Con el nombre Chile Es como Sí Y cómo se siente Y cómo Y nosotros Siente Chile Entendí el chiste Pero no Tampoco me causa gracia La gente más agresiva Entonces cuando Sobre esa base De agresividad Te quiere Agreder verbalmente Es mucho más agresivo O sea Hay toda una serie Por ejemplo De O sea En cuanto al humor Por ejemplo De chistes Muy Mucho como Existe mucho De eso De reírse De los Humor negros Claro De la minoría De De la desgracia De la desventaja De todo eso O de la desgracia propia También Y a veces Cosas como feas O sea Como que tú decís Pero por qué Se ríen de esto Y como que no Pero muy Muy negro Todos consideramos Que hemos encontrado Nuestro hogar acá Digamos No estamos lejos De casa Más que una distancia Geográfica Con Chile Digamos Echamos mucho de menos A las personas queridas Digamos Más que estar Añorando un restaurante Añorando Claro Santiago Específicamente O Concepción Claro Echamos de menos A las personas Pero acá también Hemos encontrado Personas con las cuales Compartir La mayoría Creo que la mayoría Está acá Como con pareja También Entonces como que Hemos formado Un segundo hogar Acá En México No No existe esa añoranza Como por el país Así como Como por la bandera En ese sentido Sino que Como te decía Por las personas ¿Se sienten mexicanos ya? ¿De alguna forma? Pues sí No Yo creo que no Mantenemos nuestra Identidad chilena No No Sistemos chileno Sí Pero de hecho Pero de hecho Nunca nos chocó Tanto algo En México O sea Lo más chocante Que puede ser Cierto tipo de violencia Que se vive más En los diarios O en ciertos lugares O entre ciertas Entidades O el tráfico O lo fuerte Del picante Vehicular Claro El tráfico vehicular Nunca fue tan chocante Para nosotros Nos acomodamos rápidamente ¿Qué es el tráfico de la ciudad? 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 Hace un par de días al año Tepoztlán Tepoztlán es un lugar Que me gusta mucho Ir a pasar Días Desocupado En pie de la cuesta Acapulco Donde me he arrancado En ningún otro lugar He ido Así a A turistear O a pasar un rato solo Nos gusta creo Bastante Guadalajara Creo que se parece A alguna parte De nuestra ciudad Pero por ese tipo De semejanza No hemos tenido Tampoco tiempo Para recorrer Como para Decir algo más profundo Que eso Que algo físico Pero Sí Las playas No tienen nada que ver Como en Chile Y aquí El agüita Es tibia Realmente Hay hartos lugares Bonitos Pero Como te decía Álvaro Es difícil O sea Me encantaría Un día por ejemplo Ir a San Miguel de Allende Pero no a No a tocar Claro Hay como quedarse unos días O sea Lo que uno alcanza a ver ahí Claro Obviamente Es una ciudad súper interesante Y muy bonita Pero Pero hasta ahora Solo hemos ido a tocar O Guanajuato Increíble Guanajuato Me encantó Claro Hermoso Oaxaca Bueno Las playas Claro En general Pero Si en realidad Como que no hemos tenido Mucho tiempo Como para Para disfrutar de la ciudad En el contexto Que dice el Fran Y de estar un poco más relajado Sin la presión De volver a la prueba de sonido Para luego tocar en la noche Claro Si es que por ejemplo Hace años que no tenemos vacaciones Hace años Lo cual es terrible Pero si hay lazos de tiempo Donde uno Claro O sea Hay días que Claro Tampoco te podés quejar De que Hoy necesito Una semana Nos tomamos un fin de semana Para ir a la playa Que se yo Y metemos los deditos En la arena Ahí como Relajado Pero Claro Bueno Eso son vacaciones Pero me refiero Son vacaciones Que son dos días al año Eso me refiero El resto son Mi vacación más osada Fue cuando fui a Playa del Carmen Fue como lo más parecido Una vacación Digamos De estar una semana Ahí Como dice el árbol Con los dedos en la arena Pensando en Cuán más alta va a ser La ola que viene Después de la ola Yo salgo Y subo a la terraza Con precaución Y Con paraguas Veo los rayos Me pongo contento Mientras veo los rayos Y me gusta caminar En la lluvia Me gusta en general La lluvia Me gusta disfrutar Caminar un rato Mojándome A mí igual Me gusta la lluvia Sobre la cabeza Me gusta cuando Dejamos de ensayar Y está como lloviendo Y me voy caminando Por la casa Llegando con papá A la casa A ponerme frente A la estufraza Me gusta A mí me gusta Antes me gustaba Hasta caminar Por el lluvia Pero Últimamente no Me gusta quedarme en la Encerrada En la casa Compartiendo Un ponche O algo por el estilo Más Lleves sobre la ciudad Y te perdiste Junto a mi felicidad Lleves sobre la ciudad